Pero no buscamos el mismo segundo ¡Ay, güey! Y ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y seguimos con estos dos grandes actores y regresa la mamita de Andrea Rincón y estamos listos para jugar con Quemado Con Quemado, con Quemado El juego comienza con la pelota en el centro y ustedes pegados en las paredes El chiste es darle de pelotazos a sus rivales la mayor cantidad posible de veces ¡Ah, está fácil! Dices que está fácil, ¿verdad? No va a ser tan sencillo porque en los brazos y en las piernas tienen ustedes colocados unos habitamentos ¡Exactamente! Que les van a estar dando toques eléctricos durante todo el juego Aquel equipo que logre quemar al rival más veces va a ser el ganador ¿Están listos? ¡No! A sus posiciones porque va a empezar el partido de To Quemado Ahí está ¡Comienza el partido! Ahí la agarra Platanito que le dan sus nuevos toques Teresa trata de quemar ¡Sí! La quemó, punto a favor de Teresa Mat, Mat, Mat Ahí como que la trata ¡Laventó! ¡Sí le dio! ¡1-1! Señoras y señores ¡Laventos empatados! ¡Buena! Ahí Andrea ¡Sí! Le dio ¡Ah! La agarra Platanito Platanito se la pasa Teresa Teresa se la avienta Mat ¡Más la suelta! Punto a favor de Teresa Vamos ¡Dos, dos! Señoras y señores Ahí la lanza ¡Se le cayó! ¿Qué pasó? ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Más muy bien! ¡No la suelta! ¡No la soltó! La pasa en un buen pase Andrea ¡Ay! ¡Se le cayó! ¿Qué pasó Teresa? ¡Se le volvió a caer! ¡Oh! Balón fuera y ahí entra ¡Muy adelante un balón! ¡Que se la avienta! Platanito la recibe ¡No la sueltes! ¡Plátano! ¡No la sueltas! ¡Ay! ¡Plátano la sueltas! ¿Por qué? ¡Se la pasa a Teresa! ¡Teresa la tiene! ¡Tengo a Platanito! ¿Qué pasa ahí? ¡Entre el mismo equipo no se vale! ¡Es contra sus rivales! ¡Ay, ay, ay! ¡Más, más, más! ¡Se queja de los calabres! ¡Parece que le están dando! ¡No! ¡A mí no! ¡Siente! ¡Ya sentí los toques! ¡Ya! ¡Buena! ¡Ese fue el punto para Teresa y para Platanito! ¡Épale! ¡No se vale pasarse de la raya! ¡Se está pasando de la raya! ¡No se vale! ¡Desde ahí! ¡Sin pasarse de la raya! ¡Ahí está nuevamente el balón! ¡Venga! ¡La cacha más! ¡Ok! ¡Y sigue el juego! ¡Sigue la pelota jugando! ¡Venga más! ¡Sí! ¡Le dio! ¡Le dio en la rodilla! ¡Ahí la atrapa Andrea! ¡Andrea se queja! ¡Ea! ¡Se les va! ¡Nada! ¡Nomás la tiró a los locos! ¡Ahí la atrapa Platanito! ¡Platanito se refuerce! ¡Como si fuera un gusano en un comal! ¡Ahí Teresa se la avienta! ¡A las manitas! ¡Patita para Matt! ¡Matt se la avienta! ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Trata de aventársela! ¡Teresa! ¡Quién pierde el valor lo logra atapar! ¡Ahí se la lanza Matt! ¡Matt! 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 ¡La conserva! ¡Se le va al suelo! ¡Ahí Andrea logra recuperar la pelota! ¡Se la avienta Teresa! ¡Teresa va a rematar a Matt! ¡Pero Matt la logra atapar! ¡Como fue el estón! ¡Aguanta! ¡Aguanta el dolor hasta el fondo Matt! ¡Sí! ¡Se deshace de la pelota! ¡Dice no quiero problemas! ¡Y! ¡Tiempo! ¡Se acabó el partido señores! ¡Los ganadores son Andrea y Matt! ¡Amigos! ¡Esto fue el bacanado! ¡Muchísimas gracias a Teresa Ruiz! ¡Gracias a más 50! ¡A Andrea Rincón! ¡Nuestra querida Andrea Rincón! ¡Mamasita! ¡Y sigan con nosotros porque regresemos con la sensación musical de Yasmin B aquí en Noches con Platanito! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!